Si actualizamos la información sobre la calle 2 de octubre de Igualdad, sigue la manifestación de las funcionarias empleadas del sector de limpieza específicamente. Bueno, en este momento está saliendo uno de los encargados de esta empresa, Renova, para que puedan entender, es la empresa de limpieza que hace servicios tercerizados a empresas públicas y privadas. También los de Guardia de Seguridad Privada, Watchman, están siendo afectados con los retrasos en el pago. En este momento se está desarrollando una reunión, sería la parte de la empresa, los representantes con algunos representantes también de la empresa de limpieza, de Renova, y también hablamos de las funcionales, las afectadas, que nos están persiguiendo su salario desde septiembre aproximadamente. Realmente estamos hablando de un cobro retrasado, además de no pago de aguinaldo. También en otro sector, dentro de esta empresa hay otra protesta, siguen expectantes también en este sector, en esta puerta, las funcionarias de limpieza. Lanzaron huevos, petardos, el famoso cebollón, también la policía tuvo que intervenir porque en un momento dado estuvieron muy caldeados los ánimos, porque esta puerta de vidrio estuvieron pateando, empujando en todo momento. Bueno, todavía no hay respuesta de nada. Vamos a acercarnos a las afectadas. Bueno, ¿qué es lo último que se tiene en la reunión? Sí, alguna respuesta. ¿Sí? Alguna respuesta estamos esperando. ¿Qué promesas le hicieron hasta ahora? 300 mil. 300 mil más. 300 mil, sí. Nada más. ¿Y nada? Nada, solamente 300 mil prometen. ¿Para hoy o para el 27? Para hoy. ¿Para el 27 de qué se propuso? Y supuestamente que nos va a pagar la otra mitad. ¿Todos los salarios retrasados? No, no. No llegamos a ese acuerdo. Otro poco nomás es otra vez. ¿Tú van a permanecer acá entonces? Claro, vamos a quedarnos acá. Hasta que se solucione esto. Fíjense, donde toda la calle, las veredas también están siendo ocupadas por las afectadas, hay un grupo pero pequeño de los guardias de seguridad, que son más de 100 también que no están percibiendo sus salarios. Hay que entender, son mujeres que están en el sector de limpieza y los varones que están en el tema de seguridad. Bueno, hace... Usted tiene, me imagino, mucha gente que va a mantener en casa, ¿verdad? Sí, tengo. ¿Mi hijo? Sí, tengo a mi hijo. ¿Cómo están haciendo la para aguantar con los gastos, tiene en cuenta la época también? Y juntamos las titas, esas cosas, hacemos. Porque sí que abandonamos y estamos sin trabajo. Señora, ¿a usted le pagaban IPS? No, no tenía mil pesos, sí. ¿En principio no tenían luego? Tenía mil pesos, pero después empezaron a un activo. ¿Por qué le sacaban? Sí, porque no pagó más la empresa. ¿Y la mayoría acá está desvinculada, están despedidas ya? Todas, las 106 personas. ¿En tu caso desde qué mes te están debiendo? No te entiendo. ¿Salario desde qué mes te están pagando debiendo? En noviembre. ¿Sí, señor? ¿Ese era que le dio una promesa para hoy era? ¿Para hoy? Ah, hice... no sé qué pasó. ¿Un 50% entonces, ¿verdad? Sí, 50%. ¿El total de los salarios serías, no? No, tenemos y nada, aparte de eso, total. No sé nomás qué parte. ¿Se denunció al Ministerio del Trabajo ya? Sí, fuimos ya y dio un papel ahí. Todo sumado ya. 7 millones de recopos, tiene que pagar. Por cada uno, ¿verdad? Este era que nos dio allá. ¿Dónde? En el Ministerio. Por ahí está la suma que tenía que pagar, renova. ¿En tu caso? Sí. 7 millones 388. Sí, eso es que nos dio, no cumplió. Imagínense la situación, la angustia, la desesperación, la rabia que hubo hace minutos nada más en este lugar. Incluso quemaron en el medio de la calle, ahora ya pararon con eso, un uniforme de la empresa renova. Y bueno, van a permanecer aquí firmes. La policía no descarta la posibilidad de que vengan refuerzos de la comisaría séptima, cascos azules o carros hidrantes. Pero bueno, son la mayoría mujeres hasta el momento que en este momento hay una tensa calma, por decirlo de alguna forma. Están todavía muy nerviosas, muy alteradas. Pero bueno, expectantes de lo que se pueda resolver en la reunión que se está desarrollando ahora dentro de este local. Sergio, ¿y nadie de la empresa, algún directivo, alguien que pueda decirles, bueno, que harán, que asuma algún compromiso? Pero ¿alguien da la cara allí? Ahora se están moviendo las empleadas. Vamos a escuchar qué están mencionando. ¿Qué se resolvió finalmente? Llevaste la propuesta de que se niegan a aceptar esos 300 mil, ¿verdad? Sí, y es la única propuesta que ellos tienen para nosotros. ¿El 300 mil o nada? Nada más. ¿Qué van a hacer entonces a partir de ahora? Nada más. Ese tal chamorro que venda su auto o su casa, pero tú pagá, oré, no lo vas a hacer la Navidad, sohue, ponétela por otro lugar. Es una burla, ¿eh? Dios. Si mal le ofrecen 50% de todos los salarios detrasados sería el pago. Porque nosotros somos de la corte y nos tenían que liquidar, entonces teníamos un acuerdo de que nos iba a pagar el 50% hoy y el otro 50% el 23 de enero. En todo caso, el 50% de hoy no se cumplió. ¿Por qué alejan? ¿Por qué no están pagando? Y supuestamente que no hay plata. Eso es lo único que ellos dicen, que no hay plata. ¿Y el trabajo que está haciendo hasta ahora por ustedes? Intermedia está tratando, ¿les llamó a ellos también? También, pero no hay solución si ellos no sueltan la plata. O sea, se prevenen las sanciones de por sí, si no pueden ir a inainado, ¿verdad? Y sí. ¿Es el 50% para aclarar nada más? ¿Es el total de los meses que se le da a cada una, verdad? Y es la liquidación total. ¿La liquidación? Sí. El 50% de la liquidación, porque nuestro contrato de la corte ya canceló, se canceló. ¿Cuándo se canceló? Y el 2 de diciembre. ¿Siento que fue por incumplimiento de la empresa? Sí, así mismo. Bueno, varias irregularidades que están denunciando entonces, incumplimiento del pago del seguro de IPS a estas trabajadoras y bueno, por eso se terminó ese contrato con la Corte Suprema de Justicia, porque ellas eran las encargadas de limpiar, hablamos de la corte, todo el edificio y también todas las dependencias. Bueno, ¿qué tal oficial? ¿Se preven refuerzos? ¿Qué tal, Lorenzo? Sí, estamos acá custodiando la manifestación de esta gente que está reclamando su pago de haberes correspondiente a esta empresa de seguridad. ¿Se pedirían refuerzos? Sí, está todo previsto, pues estamos sosteniendo su manifestación más o menos pacífica, digamos. Bueno, hay que ver qué deciden porque la funcionaria ya informó lo que los encargados de esta empresa les indicaron, van a ver si aceptan finalmente o no esta propuesta, si permanecen o no en este lugar y bueno, la promesa que nos dijeron también los miembros de la prensa es que nos iban a recibir a tu consulta, Guillermo, ¿no? Íbamos a entrar hace un momento, pero bueno, finalmente nos dijeron que esperemos un ratito y ahí nos van a dar ya la versión oficial de la empresa de por qué nos están pagando y bueno, y finalmente también cuál es la propuesta, si van a cambiar o no con ese 50% que están prometiendo pagar. Gracias.